Bueno, ya estamos aquí, criatura. Al que no ves, Alonso, ¿ya habrá llegado? No te preocupes, debe estar adentro de la iglesia esperándote. Sí. Valentina, te ves hermosa, divina, espectacular. Te ves súper linda. Eres la novia más bonita del mundo. Ahorita nos tomamos una foto. Sí, sí, claro. ¿Ya llegó Alonso? No, Valentina, no. ¿Te parece si damos una vuelta? Ahorita regresamos. Adelante. Sí. Y en su departamento nadie contesta. Esto debe ser una broma. Alonso está allá adentro. Mira, Valentina, espera. ¡A ti, niña! ¡A ti, niña! ¡Para! 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 ¡Valentina! ¡Valentina! Esa no es Valentina Villalba. Acompáñame. ¿A dónde? Luego te explico, acompáñame. Si esta es Valentina Villalba, la otra mujer con la que hablé, ¿quién es? ¿Alonso? ¡Alonso! ¡Alonso! Valentina, hija. ¡Mi niña! ¡Mi niña! ¿A dónde vas? Debe estar en la sacristía y ustedes lo saben muy bien, pero me están jugando una broma. Dios mío. No permitas que a Alonso le haya sucedido una tragedia. Te lo ruego, señor. Te lo ruego. ¿Alguna noticia? Hija, ya hablamos a todos los sitios donde podría estar Alonso, pero nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Valentina! ¡Valentina! Hijo esto de Alonso y el conserje nos dijo que lo vio salir así unas horas con una maleta. Dejo esto para ti. Anoche se lo regalé a Alonso. Y... El reloj de mi papá. Valentina, esta nota no pretende ser una justificación porque mi conducta es injustificable. Solo quiero decirte que una serie de acontecimientos me obligan a tomar la decisión de renunciar a ti. Adiós para siempre. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.